¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer y un nuevo capítulo de Jotun en el que vamos a intentar cargarnos al cuarto jefe, ya que es el cuarto capítulo. Antes de empezar, quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días y recordaros que si queréis apoyarme y queréis que siga pudiendo hacer este tipo de vídeos, podéis apoyarme dejándome un like, suscribiéndoos al canal o compartiéndolo el vídeo en redes sociales. O el canal también, podéis compartir la URL en vuestras redes sociales. De esta forma, cada vez llegaré a más gente, la gente hablará de tal, de este ha hecho no sé qué, de este me gusta porque tal, no me gusta por esto otro, y a base de hablar la gente y de compartir las cosas, pues cada vez llegaremos a ser un grupo mayor, ¿vale? También podéis dejarme comentarios aquí en el vídeo para que los vídeos tengan más presencia en internet. Cuantas más interacciones tiene un vídeo, más suben los puestos de visualización de la gente, con lo cual antes saldré. Y más gente tendrá la posibilidad de descubrirme. Eso si me queréis apoyar, claro. También podéis decirme que soy feo en la caja de comentarios. Está a vuestra libre disposición. Siempre y cuando no empecéis a decir burradas, podéis hacer lo que queráis. También en la descripción encontraréis enlaces a mi Twitter, a mi Twitch y al canal principal, donde subo vídeos martes y jueves. Podéis seguirme también por allí. Y en Twitter enteraros de absolutamente todo lo relacionado con el canal que tenga que contaros, además de chorradas varias que voy soltando a lo largo del día. Y poco más tengo que añadir, así que vamos a pegar hachazos aquí muy fuerte con la señorita esta. ¡Vamos para allá! Hemos desbloqueado ya una de las runas de este jefe. Descanso de Bedfoldnir. Y vamos a... ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Me gusta. O sea, es un pájaro gigante lo que me toca ahora, ¿no? ¿No? Vale. Debo decir que el dibujo de este juego es bastante chulo, pero a veces es confuso. A veces es confuso, porque no está muy bien definido por dónde puedes y por dónde no puedes ir. ¡Ostras, Pedrín! ¿En serio? ¿Tengo todo esto por aquí? Vale, está claro que por aquí no puedo. ¿Habrá que subir todo el rato? Supongo. ¡Ah, mira, un cuervo! Ah, no, un águila. O sea, hay un águila que en su frente se siente un halcón. Vale. Esa no me la sabía. Es curioso, ¿eh? Vale. Por aquí, vale. Es donde estaba antes. Con lo cual, aquí arriba tiene que haber algo para cortar. Efectivamente. Y con lo cual, por aquí, tengo que poder llegar a algún sitio. ¿No? ¿Y para qué está esa hoja ahí en medio? Sí, no puedo pasar de aquí. Vale. Vale, ¿pa' qué preguntar? ¿Qué? Ah, qué bueno sería que pusiesen un puñetero puntito de dónde estás. De verdad. Pues no sé dónde estoy Pero me da igual Sí, creo que... ¡No! ¡Mierda! Creo que ya sé dónde estoy Creo que ya sé dónde estoy Justo que arriba tengo que tener algo para cortar Pues no Pues ya no sé dónde estoy Vale Muy bien Estoy en una rama Ya me he perdido Ya no sé dónde estoy Porque... ¡Vale! ¡Cojón! ¡Qué susto! ¿Qué? ¡Maldito bicho! Vale, vamos a partir esto aquí Voy a bajar por aquí A ver qué hay aquí Algo habrá, ¿no? Ya no sé dónde estoy Pero me gusta explorar Y ya puedo bajar más para abajo todavía O ponerme para aquí Algo habrá ¿Os imagináis que crece un árbol en un árbol? ¿Qué cojones? Y ya no sé dónde se ha iluminado Y ya no sé dónde se ha iluminado Todo eso Vale Vale O sea, aquí no hay nada Vale O sea, paso la de arriba O sea, estoy Vale Ya, ya me he encontrado Estoy justo pasando aquí Y aquí tiene que haber otra herramienta ¡Eh! Te pillé Vale Aquí tiene que haber otra Ahí arriba Tiene que haber otra Ahora que podemos llegar desde aquí Dando la vuelta Siempre que nos salgan setas Que nos tapen el camino Vale Pues allí tiene que haber algo Así que a ver cómo llego yo allí Ah, ya sé cómo Vale, ya sé cómo Ya sé cómo Cómo, cómo, cómo Tengo que subir a la siguiente rama Y después bajar otra vez para abajo Cómo Cómo, cómo ¿En qué puedo bajar? No Vale, tengo que subir por aquí Blanco Tengo que... Está cerrado Qué desgraciados Pero cómo me... Cómo sois tan malos De cerrarme aquí Ahí va, que viene Que viene, que viene Anda, mira Un señor Saca tu ojo Tú Gracias Gracias por mirarme Mi mil Siempre es refrescante Que me mires Con tu único ojo Es un alivio Para todos Vale, ahora Ahora sí Vale, esto me llevará para arriba Supongo Ah, estaba en esa hoja O sea, donde me mires Era la hoja Esa, ¿no? Vale, ¿dónde estoy? Uh, manzanita Guay Muy bien Vale Aquí es dos Vale, muy bien Pues nada Ya tenemos nuestra vida larga Que está muy bien Y ahora tenemos que volver Donde Mimir Y subir por allí Estoy Estoy deseando impresionar A los dioses De la siguiente pantalla La verdad es que Que tengan acción Aparte de los jefes Solo está la de los enanos ¿No? En las demás En ninguna He tenido que pegarme Con nadie Creo Vale Y ahora aquí Todo para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Poder Y está cerrado ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar cerrado? Ay, Dios mío ¿Por qué hay plumas? ¿Por qué hay plumas aquí? Ah, porque están ahí Mirándome Para comerme ¿Y qué he conseguido con esto? ¿Qué he conseguido con esto? Que aquí no van a ver A ver, hay una rama arriba Que conecta con eso Pero Pero no No sé cómo llegar allí En fin Vámonos por aquí A ver qué Qué vida Aquí llega la hoja esta Por aquí estará el Mimir Ah, por ahí está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué me estás con Tainer? ¿Por qué? Maldito pájaro Marvado armado. No viene y me pica. Uy, se puede coger el huevo. Te voy a romper los huevos. Desgraciado. Te voy a dejar los huevos. Toma, toma. Con tu pan te lo comas. Se van a ahogar de abuelitos de estos. Eso me pasa por idiota. ¿A quién se le ocurre enfadar un pájaro gigante? Pues a mí. ¿A quién sino? Ya no sé dónde estoy. Vale, por aquí no tengo nada que hacer. Aquí hay para romper. Solo se me ocurre a mí enfadar a un pájaro gigante. Está claro. Está clarísimo. A ver, por aquí. Mira, me ha venido bien para saber que por ahí no podía pasar. Aquí está cerrado, ¿no? Ah, ¿no? Mmm... Pues creo que... No es por aquí por donde puedo pasar a... Ah, por el poder. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Mi poder! ¡Bonico! ¿Dónde estás? ¡Boniquito! ¡Uy, estás aquí! ¡Me voy a poder curar más! ¡Mola! Hay dos diosas de la fertilidad. Por lo visto les gustaba la fertilidad. La de la fertilidad y la guerra también es la de la fertilidad La verdad es que si por ahí no era fuerte y con el frío que hacía no durarían muchos niños La tasa de muerte sería alta, supongo Oye, pájaro, esto es un poquito pesado ¿Jami ya? Que no le voy a hacer nada ya a los huevos Ya no te voy a tocar los huevos ¿Jami? Voy a ser bueno No te voy a tocar ya Nada Ni los huevos, ni nada A ver, a ver, ¿dónde estoy? Ah, si estoy aquí ya Vale Yo creo que lo he cogido todo Ya tengo la N de Jotun A ganar Haga la N de Jotun Hola ¿Ya has bajado de hablar con el gusano? Vale Veo que me falta llegar otra vez Vale, me he dejado algo Me he dejado algo Hay uno que me he dejado Que no he subido, además A ver si llego rápido No debería tardar demasiado Ahí está el pesado Ahí está el pesado Que me dejes en paz Betardo Creo que era aquí Por aquí Más o menos Por aquí era Que no he llegado a subir Pues no he visto el Hola Qué pesadilla de pájaro De verdad Mira que no eres pesado Este No, no he venido Y resulta que aquí no hay nada Pues qué bien Pues nada Vámonos Regresamos a Gargangap Gargangapa Gamp Gargangapa Gampanga 1, 2, 3, 4 Yo juraría que aquí Me he dejado En uno de estos dos Tenía que haber algo Y si no Aquí Y no lo he visto Pero bueno Otra vez será Vamos a pelearnos Con la señora Esta de las nubes Que tenemos que matar A un jefe Este capítulo Si no No tiene sentido Este juego Tiene que ser Un jefe Y por capítulo En este caso Jefa Así que Vamos a por ella Muy fuerte A ver si no Nos mata Que mira que lo dudo Esto tirará rayos Solo Supongo Es de esperar No necesito tu ojo Pero bueno Igual esto es un guardado Vamos a guardar ¿Por qué no? Mírame con tu ojo Bonico Que a veces es la derecha Y a veces es el izquierdo Pero Chico Te lo metes para dentro Y te lo sacas Por el otro lado No lo entiendo Mír No sé Cómo lo haces ¿Qué? 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 ostras pedrino esto es una tía o es un tío no sé ostras oh hala 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 colega pero que demonios oh hó 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 Reduce? Ala, Ala Ala, Ala Hostia, que chungo va a ser Madre mía Jajaja Se lo chungo de cojones Jajaja 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 Y justo me ha parado el pie para que no pudiese pasar. No, he impresionado a los dioses. Vale, me voy a dejar esto para cuando salgan los dos. Y vamos, me voy a dejar todo para cuando salgan los dos. Qué creepy cuando se da la vuelta y se junta, qué horror. Bueno, al menos ahora ya sé cómo va. Tírame. No, 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 no. Vamos a tirarte. Se ha ido. Qué asqueroso, asquerosa. Más que lo que seas. Vale, dale ahí. Muy bien. Tienen 5, ¿no? 6, 7. 7. Joder, ¿qué pones aquí? Claro. Aquí me van a dar la que no está escrita. Oh, fuck. Oh, fuck. Venga ya. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Pues nada. ¿Y cómo es que antes le he dado tanto...? Pues le he tirado esa... A ver, vamos a llevarnos bien. Vale. Vale. Ya empezamos con que se lo vuelva a fugir. Vale, lo que hay que hacer es que no te apunte a ti. Vale, ¿dónde vas ahora? Al centro. Vale, muy bien. A ver si me gusta. El centro mola. Eso, métele ahí. Te voy a dar un hostiazo de estos para que te vayas calentito. No me han dejado darle. Venga, hombre. Vale, ahora es cuando... Joder, colega. Te da la suerte al peo. Uy, hostia, le he dado. Uy, hostia, me ha dado. Oh, fuck. Joder, macho. No me jodas. Oh, le iba a dar un martillazo que le iba a dejar maldado. O sea, le tengo que dar un martillazo de los gordos para que... para que me hagan caso. Mira, acá está clunch. No, toca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. eso es, solo con uno, muy bien, así me gusta, ah si, ahí va a ir tu padre, la madre que te parió ahí va a ir quien yo te diga, sabes? ostras, me han encendido dos, que mal rollo, que mal rollo, es que no me puedo meter ahí, no me va a dar joder, mierda nooo sal de ahí, asqueroso o sea, lo que sea, estás en medio, no te puedo pegar joder, siempre me da, eh ven aquí, tú, idiota estampa, cabrón y ahora te vas? en serio? me está poniendo ahora muchísimo más difícil que en las anteriores vamos, de hecho en la anterior no me ha costado prácticamente nada matarlo, bueno, quitarle todo lo que le he quitado vete a la mierda, tío en serio la madre que te parió hombre, mira, hay, corre si, ahora voy a esquivar a dos aaaaaaah fuck fuck you pues no sé si en este capítulo no va a cargar a dos, eh va a estar la cosa puñetera mira los huevos pan si es que tiene huevos bueno, a ver como lo hacemos ahora dientes bonitos y si te caes a ti no te hace daño? nooo nooo está bueno pero como que no le he dado? al menos se le ha dado un sitio bien que no me hagan atarcir el culo soberanamente ah joder, me cago en la leche vale, genial, vale me lo comí me lo comí no, quita, quita, quita a ver, campeón ¿te puedes ir a otro sitio? desgraciado gracias bueno, al menos no me llegarán pero no te vayas, tío petardo eres un petardo, de verdad y se va, y se va y se ha ido se ha alargado adiós y muerto, joder me quedo siempre cerquita, eh me está mira, el grupo no hubo, pues ha funcionado así que, espera ay luego ya se ríe como para disimular, ¿sabes? pero le ha dolido le ha dolido le ha dolido ¿por qué está? ¿por qué está? ¿se ha encendido ahora? ¿sabes? ¿a santo de que está se ha encendido ahora? muy bien bien bien, bien guay quítate de en medio, tío pero ¿por qué están todos encendidos? no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo vale, vale mierda ya lo he entendido ya, ya, ya lo he pillado ya, ya, ya lo he pillado lo he pillado lo he pillado ya, cuando están todos encendidos echa aquí venga, vale va a encender esto anda a mico cuando se encienden todos se quedan en el suelo hecho mierda o sea que no es tan malo que se encienda en el final porque hace que les pegue a todos y se apaguen hola amigo hola mira, ahora se encienden todos hace PRIPLIN pum, pa' hoy aguacate claro ¿no? y que no esANCY pero más fácil ahora ¿no? que no es independiente por lo que veo más que otra cosa pira no quito, quito, quito quito, quito venga ya solo te falta este ánimo Joder, me he esquivado Joder, mierda Ah Demonios Vale Claro lo he entendido Ahora lo he entendido Estras, van a saco, ¿eh? Madre mía Madre mía Venga, los dos a la porra Ah no, se ha apagado uno ¿Por qué se ha apagado ese? Vale, necesito que los dos se tumben A ver, ¿quién dispara primero? Hola, estoy aquí No le he dado Hostia, pero venga ya, hombre Que voy corriendo O sea, tened un poco de piedad Asquerosos Espérate Espérate Que el truco está en darle aquí Que se queden tontos Tontos o tontas Y así les ganamos, hombre Estoy dándole ahí Hora de correr Ah, está aquí Tira Voy por aquí Con tu permiso Ah, un cronk A ver, ¿dónde te vas? Muy bien Vale Guay Pues nada A correr ¿Qué voy a hacer? Mira, dispara Dispara ahora para aquí Espérate, mira Estoy aquí Estoy aquí Aquí estoy Eso es Muy bien Solo te falta una Hola Estoy aquí Tío, tía Feo Fea Es que no sé qué es De verdad O sea, no No me he quedado con la copla De lo que es este pavo Uh, va Cantan cronker Hola, amigo Ah, huyes de mí No te está gustando No te está gustando No te está gustando ni un poco Si me disparas aquí No enciendes Venga, tira Upa Estoy aquí Hola Ven por mí Hola Disparadme Ambas dos Uy, qué bien A tomar viento Jejeje Mierda 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 Miércoles Joder, no Oh, vaya Ni le he dado Paranme por aquí Eso es Hola 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 Oh, fuck Corro un poco Porque te van a fundir Pero Pero como está mandado No me funden No sé ni por qué No me funden A ver si llego aquel Madre mía, ¿sabéis lo de jefe por capítulo, no? Pues este ha costado, igual en el siguiente Madre mía, ¿sabéis lo de jefe por capítulo, no?, ¿no?, 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 Muy bien, me falta un poder y no sé cuál es, pero mira, en esta hay otros dos poderes, seguro que alguno de ellos es. Vale, pues nos queda una pantalla y lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos vencido al jefe y como va capítulo por jefe, pues nos queda otro capítulo, que me imagino que serán dos porque ya será el más duro y tal, pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado, si es así dejadme un like, suscribiros y compartidlo en redes sociales, eso me ayudará mucho. En la descripción ya sabéis, enlaces de afiliado, Patreon, botón de donaciones, Twitter, Twitch y canal principal con vídeos martes y jueves a las 7 y cuarto. Martes opinión, jueves análisis de algún videojuego. La opinión de los martes es sobre noticias que me llaman la atención. Y esto ha sido todo por hoy, ha sido un placer teneros aquí y os espero en el siguiente. Sed buenos, nos vemos gente.